La planta de incubación Doña Isabel, ubicada en Mingaguazú, a 22 kilómetros de Ciudad del Este, surge para atender la necesidad constante de mejorar la calidad a lo largo de la cadena productiva. Esta planta emplea procedimientos internos y externos que resguardan la bioseguridad, cumpliendo así los estándares más altos de calidad. Recepción de huevos El proceso inicia con la desinfección de los vehículos que transportan los huevos. Al llegar, el pasaje entre la entrada y el camión queda sellado de forma hermética, para evitar el ingreso de agentes contaminantes. Semanalmente, reciben en promedio 300.000 huevos. Estos huevos son separados y puestos en bandejas especiales para luego ser transportados a las salas de incubación. Salas de incubación Los huevos se mantienen en las incubadoras a una temperatura programada a 37 grados Celsius. Sala de pollitos A los 21 días de incubación, los pollitos son trasladados a una sala donde se clasifican, vacunan y acondicionan en cajas para su posterior traslado a las granjas. La planta produce una cantidad superior a los 13 millones de pollitos anuales. Nuestras aves son manejadas siguiendo estrictas normas internacionales de bienestar animal, alcanzando el más alto nivel de su capacidad genética. De esta manera garantizamos alimentos saludables a nuestros consumidores. El pollito que usted quiere, con la calidad que se merece.